y onda chavos como están espero que estén bien pues vamos a empezar una serie nueva esa es la serie de devil may cry vamos a jugar los cuatro juegos obvio vamos a tener el primero el primero devil may cry fue algo que pasó muy desaparecido mucha gente no notó y como pueden ver salieron a cuatro juegos este tercero es uno de los mejores sino el mejor está muy muy parecido el nuevo de 35 o no debo me cae bueno mejor cómo se llama pero sacaron adelante cuando estaba mucho más joven fue algo raro casi casi nadie o cada nadie le gustó pero todos tienen su por qué no y es de hecho es uno de mis personajes momentos de un meca y dante obvio el logo lo pueden ver pues bueno vamos a empezar con esto primero o viva compartir porque si no se me voy a olvidar permitan un momento pues vamos a empezar con esto a ver debos 3 oh cielo me trae muy buenos recuerdos de este juego de hecho lo compre con un paquete de 2 y era porque no tenía más opción y venía este y otro juego no me acuerdo cuál era el otro número ni me acuerdo que era pero 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 éste venía sin instrucciones más era el disco así como que ten y ya como que chin ya estuve en este que como se llama atinarle a los combos o a mire se hago esto luego sí por dios un bonito recuerdo van a ser éstos p.o. 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 es la que diferente se ve No me llamo. y continuó a preservar la vida hasta su muerte. Él se convirtió en un legendario. El legendario Dark Knight. Inspiró. Libre, puede llorar. Sorry, closed at night. Again, no password. Can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Bueno, ¿qué tal? Así que, deberías ser el hombre que tomará cualquier trabajo malo, ¿no es correcto? Casiado. Solo tomo especiales, si sabes lo que quiero decir. Te lo que perdiste una madre y un hermano a la muerte hace 20 años. El hijo del escenario Darknate Sparta, Mr. Dante. Bueno, de manera que lo creo, en este negocio muchos de ustedes no vienen de mi. Y si maté cada uno que viene, eventualmente debería llegar a la capa de pronto o tarde. En ese caso, deberías estar acostumbrado a esta cosa. ¿Estás realmente el hijo del escenario Darknate Sparta? ¿No te enseñaste cómo usar la espada? La espada. Ha, ha, ha. Time para ir al trabajo, chicos. Ah, ha, ha. Even as a child I had powers. There's demonic blood in me. My strength. Gracias. Estabas la primera vez a saber de mis sueños. Parece que estoy cerca. Parece así. Pero no soy tu enemigo. Mi nombre es Trish. Vení aquí para buscar tu ayuda. Para dar un endo al mundo. ¿Qué? Hace 20 años. Muntis, el emperador del mundo. Resurrecto. ¿Muntis? Sí. Sus poderes fueron cerrados por Sparta. Él está intentando obtener el control del mundo humano. Una vez más. Él está preparando abrir la puerta en... Malay. Ahora recuerden, este juego es del Playstation 2. Así que... En su tiempo... Era muy bueno. Hace más de... Más de 10 años, si no me equivoco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja! No, pues, órale. A ver si me acuerdo. Ok. Ajá. Brinco. Fijo. Tanting. Ok. Ok. Vamos a correr. Si no me equivoco que había algo... Ah, aquí está. Todavía me acuerdo. Ok. Ok. Vamos a correr. Que son conmovidas. Que son conmovidas. No, pa. Ok. Ok. Ahora... No me acuerdo para dónde era. No me acuerdo para dónde era. Estas son orbes. Es como dinero. Ah. Si lo alcancé. Ah, no me acuerdo para dónde. Ah, mira que hay otro. Genial. Por acá hay sonido No me acuerdo para donde es neta De seguro va a ser para acá Y otra vez Esa cosa que está ahí como Esta es como una tienda Donde puedo comprar las cosas Pero obvio no tengo muy poquito Y no tiene caso Ok Ah mire que más No manches casi no me acuerdo Como jugar este juego Ok vamos para acá abajo Ah ok Esa sería abajo entonces Aquí Está cerrada Una llave oxidada Ok El mapa No 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 en un mapa, ¿no? Ah, caray, no me acuerdo. A ver. Me leí la vuelta. Menos de aquí. Algo se me olvidará. Ah, no, no llego. Ahí está. A ver, por acá va. Ajá, no llegué. Bueno. Vamos por acá. A lo mejor es aquí mismo. Me faltó por acá, ¿no? Sí, me faltó por acá. Nada aquí. Nada. A ver si aquí me... A lo mejor me da algo. No, no me deja. No, no. Ah, eso me queda ahí. Ya fue por ahí. por arriba y si no me equivoco puedes hacer esto no pude supuestamente te puedes quedar en la lanza aquí no puedo salir si, cuidado ok ok, ahora si no, no ok ok ok, por allá no todavía apenas me estoy acordando a ver todavía me acuerdo arriba hay que ir para arriba obvio, primero hay que destruir ¿saben qué? me estoy recordando como si fuera un Resident Evil volunando así ok, entonces no es por aquí vamos por arriba a ver a ver ¿qué es esto? ah, esta es la doxidad genial la que necesitaba buenos ingato en serio que necesito acostumbrarme porque ya me bajaron un montón órale va para abajo vamos para abajo si no hay cacos para acá ok entonces para acá y ahora para acá ah, ok Un avión Órale Esos van a caer ahorita Creo que estos son lugares de bonus Si no me equivoco Creo No me acuerdo Creo Si, aquí era Uy Esta es la sangre Uy Para donde viejo Para donde Ah se me fue Uy Uy Listo Ah, sobres Ni me acordaba de esa onda Ah, Japco Eso fue rápido Uh, qué zar Sí Ah, no, está mal Vamos a guardarlo Bueno, vamos a dejarla aquí por el momento Cuídense mucho, chavos Eso fue algo de volada Ya lo voy a seguir con los demás Pero ahí estamos en contacto, está bueno Ándale, pues, saludos a todos Cuídense mucho Bye Bye